Bueno, pues tenemos otro chasis para revisión. Este es de la marca Bertrand. Y bueno, vamos a ver qué es lo que le ocurre e investigaremos un poco más sobre este receptor. Bueno, pues en esta ocasión he empezado de otra forma, exponiendo la lámpara serie y metiéndole tensión. Le he quitado la válvula rectificadora, de tal manera que no tiene continuidad la parte de positivo. Y tengo en la entrada 6 voltios de los 130. Estoy justamente en el primario. Voy a ver ese condensador que hay ahí y el interruptor de entrada. Estaba claro que el transformador estaba fastidiado. Así que ya lo he sacado. Lo voy a probar por última vez y observar. 2 voltios en donde tiene que haber 375. Pues tenemos ya aquí el trafo de sustitución que le vamos a poner. Así que vamos a montarlo. El condensador de filtro es de 8,8 más 8, 500, de la marca Ducati. Ducati era una marca de... bueno, y es de moto. Ducati. Dice materiales destinados a España. Material destinado a España. Ducati. Made in Italy. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues ya tengo montado el trafo. Y estoy ya... bueno, voy a reubicar unos pocos componentes que están mal. Tengo ahí ya preparado. Polarizaciones de la etapa de potencia, filtros y demás. Ok. Pues tengo más o menos planteado el... La etapa de alimentación y etapa de potencia. Y he metido el... El Variac. Vamos a ir dándole tensión paulatinamente. Esto está encendido. Y tengo el más B aquí. Así que voy a meterle un 80 voltio. Tengo luz. No tengo nada de rectificación. Voy a quitar. Porque esto no me gusta un pelo. No. Pues no tengo ningún tipo de rectificación. He desconectado el secundario. 7 voltios. Y he puesto ya los 110 voltios de entrada. Y este... Y este... ¡Oh, Dios! Y este... Tengo 260. Cuando tiene que haber, 375. Con lo cual, es que el transformador yo no lo he probado antes de meterlo. Directamente he confiado en que estaba bien. Pero está el secundario mal. Vamos a quitarlo. Vaya fastidio. He puesto ya el nuevo transformador. Y antes he comprobado que hubieran... Vamos, que estuvieran bien los secundarios. Están todos correctos. Así que voy a dar tensión. Y... Y vemos cómo... Cómo va. El último homenaje a Arsenio Iglesias. Han sido miles de personas... Bueno, pues vamos a ver. ...esperando en la calle... ...la salida de una comitiva de cuatro coches fúnebres. En uno de ellos iban los restos mortales de Arsenio Iglesias. Los otros tres cargados de bufandas de diferentes peñas. Bufandas blanquiazules. Coronas de flores llegadas desde todo tipo de clubes deportivos. Desde el ámbito social y político. Todo el mundo se ha querido unir en ese cariño final. En esa última despedida a Arsenio Iglesias. Que como decías... Bueno, pues tiene una trayectoria amplia en el fútbol español. Pero que muchos hemos vivido en primera persona. Solo en esa etapa blanquiazul. Y lo curioso de eso, Dani... Es que a Arsenio le llegó el éxito... Pues no tengo señal, eh. O sea, no tengo tensión. No. No. Voy a ver... Qué ocurre. Tenemos... Tenemos los filamentos abiertos. Es una AZ1. Buah. Me he puesto una AZ nueva. AZ1. Y vamos a ver... Si ahora sí tenemos ya... Si ahora ya sí tenemos... 500 voltios. ¡Qué barbaridad! Sí. Ya suena por ahí. 409 en el primer condensador. Altilla, eh. Altilla. Vale. Bueno, voy a mirar en ese segundo. Ahí tenemos 290 voltios. Bueno, es que estos son 375, 0, 375. Con lo cual, es normal que haya 400 y pico en el primer condensador electrónico. 290. He retirado la bobina osciladora para poder tener acceso al zócalo. Tengo aquí ya uno nuevo, bueno, nuevo, reutilizado, pero vamos, un poquito le he limpiado los contactos y demás, y vamos a cambiarlo. Bueno, pues tengo montado ya el zócalo con la bobina osciladora, todo montado. Vamos a ponerlo en marcha. También he puesto un felpudo aquí para evitar que entre suciedad al cono, a la bobina móvil. Y vamos a probar. Esta ya lo tengo puesto, está funcionando. Y voy a ver que oscile. Que oscile, y como vemos, a ver, si hago contacto con la punta, veis, 1,18 MB. Si cambio de banda, esto es corta, 7,7 MB. O sea, que el zócalo, pues, ha hecho ya su función, está haciendo sus funciones y está todo correcto. Vamos a ver si cogemos alguna emisora. Bueno, pues, esto está funcionando ya. Tengo el condensador aquí. Bueno, va. Tengo el condensador... Tengo el condensador en la posición cerrada, donde la frecuencia es la menor. ¿Veis? Y ahí tenemos la frecuencia menor. Nos vamos al centro de la banda. Y empezamos a subir. Ahí está la mediación. Y si subimos ya del todo arriba, pues tendremos que estar en los 1.600 y 1.500. ¿Vale? Así. Y estoy probando la onda corta. Lo tengo con el condensador cerrado. Y estamos, pues, alrededor de los 5,5 MB. A ver. Y ahora vamos llevándolo arriba. Y ahora vamos llevándolo arriba. La parte superior, pues, está alrededor de los 8,5 MB o por ahí. O sea, que también funciona correctamente. Bueno, pues, lo tenemos arreglado. Ya solamente le queda, bueno, retoque. Que le cambien la bombillita esta, que es de otro valor. La pongan igual que esta, que luce más. Y, bueno, que pinten esto. Hay que pintarlo un poquito. En fin, darle un repaso. El mueble también está en restauración. Y espero que, bueno, se quede igual que se ha quedado la electrónica. Como un documento. Esta es la única misora que cojo aquí. Lo óptimo. Voy a ver, se puso un poco dos este y esto que acabas de mencionar. Para este verano y para su lectura ser posible al lado del mar o de una piscina, porque así cuando tú te enciendes al descubrir el uso borbónico de la jefatura del Estado para su enriquecimiento personal, pues te puedes dar un agua.